Después de un largo viaje por el río, el obelisco llegaba a Karnak. Ahora los riesgos eran mucho mayores. Demasiada presión en la parte del medio provocaría que la gigantesca piedra se fracturara bajo la presión de su propio peso. Pero esto era realmente la parte fácil. Ayudé a Karnak el gigantesco bloque de granito tuvo que ser arrastrado hasta la parte superior. Los trabajadores ayudaron a maniobrar la gigantesca piedra hasta ponerla en su sitio y dejar que la arena dispuesta en la fosa se encargara del resto. Con tiempo y esfuerzo cualquier cosa era posible. Pero las técnicas de construcción estaban a punto de sufrir un cambio radical con la llegada del andamio. El rey Akenatón tenía tanta prisa por construir sus templos que inventó nuevos métodos de construcción. Por lo menos que todos los bloques de piedra se cortaran de un mismo tamaño. Estos bloques recibían el nombre de talacar. Tenían aproximadamente 50 centímetros de longitud y podían ser acarreados con facilidad por una sola persona. Esto aportó muchísima flexibilidad al proceso de construcción ya que cualquier trabajador podría llevar los bloques hasta la parte superior del andamio. Y en conclusión todo el proceso era mucho más barato y más rápido. Pero la innovación no duró demasiado. Los bloques pequeños se manejaban con facilidad y rapidez. Pero también era demasiado fácil robarlos de los edificios donde estaban colocados. Los siguientes faraones, Tutankamon y Rengel, se dedicaron a robar piezas de los edificios de Akenatón. Y los bloques de Talatán se emplearon como relleno para sus pilonos gigantes. Los faraones volvieron a emprender construcciones grandiosas, incluyendo una capaz de sorprender hasta a los propios dioses. La sala hipóstila es el mayor edificio religioso que se ha construido en la historia. La construcción de estas enormes salas se inició bajo el mandato del faraón Rengel. Y continuó durante el reino de Seti I, hasta finalmente ser construida por su hijo Ramsés II, alrededor del año 1220 a.C. Es un bosque de columnas de más de 20 metros de altura, pero como fueron capaces de construirlo. Los antiguos templos egipcios se construían unificando columnas enormes como esta, con el arquitrabe por encima para unirlas. Y esto suponía un gran problema, porque el arquitrabe no solo tenía que aguantar su propio peso, sino también todo el peso del techo de piedra. Sorprendentemente, los egipcios empleaban técnicas constructivas que podrían haber puesto fin a este problema. Todo el mundo cree que los romanos inventaron los arcos, pero los antiguos egipcios los utilizaban desde mil años antes. Pero al carecer de un pilar base, los arcos egipcios se tenían que inclinar hacia atrás para poder sostenerse entre sí.